¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! No hay manera de sobrevivir a eso. ¡Vamos! Pero como es una rata el hijo de puta... Como en los viejos tiempos, ¿eh? Podría decirse. ¿Y ahora qué? El juego tiene una pinta... mal. Al terro Monasterio. Un viejo... es pelado. ¿Qué está pasando? La Saravich lo tiene. La Saravich. La Saravich. No sé cómo se llama, pero se llama el amigo pelado. ¿Lista para esto? No. Siempre lo estoy. No. 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 y si siempre por abajo los tipos escalando montañas la piba re simple subiendo cochina ahora vamos a parar oh mira hay uno ahi porque hablaba asi este va a ser el primero que va a caer olvidate y si el cuerpo no lo encuentro mas a nadie si yo hago ruido ahora me van a cagar a tibre voy a tratar de que no lo vean cuantos sobra hay? ahi hay uno ahi hay uno si ya se esta un poco sombra no? ahi que tanto el gramo punteria es piso lo que te digo esta tibre la bomba la idea de no tirar la bomba esta cosa llamé toda la atencion eso tiene que haber dolido mi nariz ahi hay alguien ahi hay alguien ahi me parece para pelotero no va a avanzar cuantos muchos donde esta? uy mira todo lo que hay y si cometo un par de tiros no esta lleno y si cometo el tiroteo hagan un tiroteo que vengan que vengan toma un poco se murió el del escopeta grande no se donde viene y esta porca, esta porca, esta porca la ultima granada que tenia la concha de lora bueno por lo menos se fue que bueno tengo un tiempo hay un franco hay una metraqueadora por ahi si, 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 si la coño hay un franco te jodio están todos muertos y el pilota me lo he escuchado yo te dirio hasta aca dice Pongo esos pistolas y te juro que no me hago las pistolas ni eso. Quedo con mi pistola. No, quiero la pistola. Más que nada granada, naricita. Si lo veo la granada alguna, está bien. Che, este no tenía un... No tenía... No soltó la sniper. No, no importa. ¡Guapa! Creo que al lado de ese sí. No importa, me voy a jugar igual. ¿Quién es ese? Ah, el lino. No, el lino tiene que ir por otro lado, ¿no? Vamos a ir por acá. No, pero... Vamos a romper la bola. No, estúpido. ¿Qué hace? ¿Por qué miraste ahí la concha de tu tía? Un estúpido lo que hice. Un estúpido. Cos Rentale. Un estúpido. ¿Por qué está hecho brindado ese, boludo? no 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 me pudo toco ah v6 v 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